El partido político Ciudadanos por la Libertad sostuvo una reunión con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia como parte del proceso de conformación de la Gran Coalición Nacional, según informó la presidenta de C4L, Kitty Monterrey. Y el propósito era para ellos presentarnos a nosotros lo que es o va a ser la coalición opositora. Y esa fue la razón de la reunión. Lo que pasa es que realmente no había nada concreto en cuanto a cómo se va a organizar, digamos, esta Gran Coalición. Y más bien fue más de preguntas de parte nuestra que de respuestas. Fue un acercamiento bueno porque yo creo que todos los nicaragüenses estamos conscientes de que aquí tenemos que ir en una Gran Coalición Opositora para derrotar al Frente Sandinista. Y por lo tanto considero positivo que se haya dado la reunión. Sin embargo, esta va a ser la primera, espero yo de otra, porque precisamente necesitamos entender en qué consiste las reglas del juego, por decirlo de alguna manera, de la conformación de esa coalición. La dirigente de C4L manifestó que la reunión era para presentarle formalmente a este partido político la Gran Coalición Nacional, aunque reveló que no hay nada concreto de la organización de la misma. Y eso realmente pues no se dio. Se habló de la coalición, pero no se habló en detalle de cómo se va a lograr. Entonces nosotros estamos esperando una reunión posterior para ver realmente cómo es que se va a organizar. Sí hicimos varias preguntas. Por ejemplo, nosotros queríamos una aclaración. ¿Qué tiene que ver la UNAB? Es parte de la alianza, la alianza es parte de la UNAB, son independientes, están de acuerdo. Hubieron algunas respuestas, pareciera de que no están de acuerdo y que son, por lo menos aparentemente, dos bloques diferentes. Eso nos llamó la atención y por lo tanto nosotros seguimos en el esfuerzo nuestro, que es precisamente de tener un partido organizado y una casilla lista al servicio de esa oposición. C4L es el único partido político con personería jurídica que es aliado de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.